¡Suscríbete al canal! Bien. Y pues nos había traído a este sitio, que me parece que era el del medio. Sí, ¿por qué? Sí, el del medio. Porque no había forma de llegar, pero él, con sus mega ultrasaltos, pues sí que ha llegado. Mira, vamos a llegar al recuerdo este. Por favor, por favor. Sí, sí llega, sí. A ver qué recuerdo es este. Oh, Dios mío. Uy, por aquí hay una... ¡Eh! Que te caes. Hay una cesta. Y eso es malo. Está la tía gigante. Con la cesta. Que nos quería comer. ¡Toma ahí, chaval! Bien. Mira este para mí. Uno para mí. No salen bichos aquí. No me está gustando esto. Está muy callado todo. Uy, uy, uy. Cuidado. Muy raro esto, ¿eh? Muy raro. ¡Ay! Cuidado. Que con la leche. ¡Bimba! Vale, a ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Usaremos esos trozos de reloj de pavimento. ¡Ah, míralo! ¡Hola, sombrerero! ¿Qué me ayudas? ¡Hostias, chaval! Es un gigantón este, tío. El sombrerero. Este es un gigantón. Bueno, enemigos. Arrojar una bomba de relojería durante el combate tiene muchas ventajas. ¡Guay! ¡Hostia, qué bien! Puedo matar al pesado ese. Destraerá a los enemigos y les causará daños cuando explote. Muy bien. Perfectísimo. Porque si me sale el chungo ese... Me ha cagado en todo ya. ¡Venga, ven, cabrones! ¡Bumba! ¡Uy, va! ¡Qué susto me ha metido el cabrón, el sombrerero! ¡Venga, pamo! ¡Pimba, pimba, que pimba, que pam! ¡Toma, cabrones! Vale, está el tío ahí con su locura. Está el tío con su locura. ¡Vimba, pimba, pimba, pimba! ¡Voy ahí! ¡Estoy de suerte! ¡No durará mucho! ¡Guay! Bueno, yo tengo que aguantar, me parece. ¡Hostia, tío! Ya está el chungo ese. ¡Pam! ¡No! La valera aquí. Dale con la E. ¡Pam! Bueno, mientras se vaya cargando a esos. ¡No, que le da el paraguas, cabrones! ¡No! ¡Uf! ¡Uf, qué suerte! ¡Fuera! ¡Tírame algo, tío! ¡Bien! ¡Pam! ¡Pam! ¡Me quedo con la leche, tío! ¡Ahí va! ¡Se ha puesto chungo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me revienta, tío! ¡Cuidado! ¡Vale, venga! ¡Fuera esto! ¡Para aquí, bien! ¡Muérete, pesado! ¡Vale, con la E! ¡Venga, tira! ¡Bimba! 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 ¡Muérete, cabrón! ¡Hostia! ¡Vale, para aquí! ¡Me he esquivado, bien! ¡Ya muere! ¡Hostias! ¡Vale, vuelve! ¡No! ¡No, que me he girado bien! ¡Me cago en la leche, tío! ¡En serio! ¡Toma, huevón! ¡Toma! ¡Otro roto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estos son muy chungos, tío! ¡Vale, ya está! ¡Muerto! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Conseguido! ¡Bien! ¡No puedo quedarme perplejo para siempre! ¡Ya estamos en casa! ¡Sígame! ¡Venga, bien! ¡Uf! A ver, ¿dónde está ahí? ¡Hombre, qué vista! ¡Y el diente de oro! Y no... No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Siempre cuesta un montón ese bichejo, tío. A ver, ha dicho que estamos en casa. O sea, que aquí no hay peligro, ¿no? ¿Ya? ¡Chomberero! ¡Chomberero! Vale, estás ahí. ¡Coleguita! ¿Qué has hecho ya, tío? Parece un terremoto. ¿Qué está pasando? Tengo pinta de saberlo. Tu juicio debe de estar gravemente perjudicado. ¡Joder! ¡Joder, sombrero anda, mira! Para entrar ahí, guay. A ver, estas vallas, puedo romperlas, ¿no? Ahí se puede romper esto. ¡No! Y saltando, encogiéndome... No, no me deja. Pues nada, por aquí. Sí, por aquí lo único, creo. Sí. A ver. Me encojo aquí, ¿qué quieres? ¡Anda, que hay un de esto! Aquí hay uno. Escondido. Vale. Señales. Vale, hay dientes. Sí, muy bien. Y va. A ver. Cojo otra vez. No lo encuentro el... El dispositivo este que me indican aquí. No lo veo. Creo que romper la pared o algo. A ver si metiendo aquí la bomba... Sí. Creo que se rompe. Ah, no. ¿Lol? ¡Ala, chaval! ¡Ah, míralo! ¡Qué cabrones! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Perfecto! Vale, podemos pasar por ahí. Muy bien. Vámonos por aquí Ajá, ¿y esto? ¿Qué es esto? Ah, que matan los conejitos esos de mierda, ¿no? Jeje, coño Pasa, pasa Pasa, pelotuda, pasa Vale, y aquí Esto chupi guay Algún recuerdo, ¿no? Ahí va, podemos pasar al otro lado ¿Qué es eso? ¿Qué coño queréis que haga yo ahí? A ver, voy a ir Para aquí arriba Ja Vale, ¿ahora quieren que vaya para aquí o qué? ¡Ay, no me deja! No se puede pasar por ahí Cabronations ¿Qué queréis que haga yo aquí? Vale, el sombrero Se supone que está ahí, ¿no? Está ahí detrás, ¿no, eh? Tengo que encontrar algo Ah, mira, coño Guay Ahí va Tengo que bajar Ah, y esto le ayudará a él, ¿no? A pasar, supongo ¿Qué, tío? Lo alto que eres y grande Y no haces nada, tío Tienes un sombrero mágico, colega ¿A qué quieres un sombrero mágico, eh? Venga, hala De nada, ¿eh? Eh, está muy bueno ¡Hala! Ahora rompes eso así Muy bien Muy bien, ¿no? El tío Uy Uy, la música se ha ido De golpe y borrazo Porque sí Ay, ay, ay Joder Hostia, el tren es un edificio Son edificios Hemos encontrado el origen del temblor ¿Esos dos están temblando? ¿Qué tramarán? Estúpido sombrero y Alice No nos detendréis Ya ha salido Llegasteis tarde ¡Oh, oh, oh! Los execrables modales en la mesa Destruyen el país de las maravillas Corruptos, despojos, desquiciados Una delicia de... ¿En serio crearon ese tren infernal Para destruir el país de las maravillas? ¿Y eso importa? Merecen morir Venga, otra vez Están pillados Basta de charla Hora de luchar, señorita Vámonos, me jodas Otra vez Si ya estaban esos cabrones, tío A ver qué hay que hacer ahora No me lo pongáis chungo Bueno Bueno que está subiendo ahí Abandona las falsas esperanzas Olvida el pasado El daño ya está hecho Que la locura se apodere de todo Reanuden la estupidez Joder Joder ¿Qué es eso, tío? Bueno Venga, Ultraman, tío Toma Jaja Ah, se la ha roto Qué tontos Jaja ¿Ahora qué? Cabronazos Hostia, parecía esto una lucha épica Y mira Ha quedado en un Amago de Lucha épica No El preciado de mí Y los invitados Lo que de verdad quería era otra reunión de té Sombrerero, lo prometiste ¿A dónde va ese rey? ¿Cuál es su destino? Dímelo Ahora No hay tiempo para No hay tiempo para Lo que tengas que decir es La hora del té Habla de trenes con la tortuga Dirige la línea del espejo Vamos vosotros No podemos seguir siendo amigos Tengo un estupendo dar a Jillian A beber A beber Joder Mis recuerdos están rotos Intento recoger los pedazos Pero creo que el tren me lo impide Tienes que ayudarme Lo prometiste Pregúntale que ayuda a los que se ayudan a sí mismos Quienquiera que sea Muy conciso Se parecía morir Estoy a punto de ahogarme En mi ignorancia Joder, qué locura ¿Se ha muerto el sombrero? Impossible No puede ser Coño Y cuando inicio el juego Me dice que estoy al 4% aún De general O sea que El juego debe ser La hostia de largo Si aún estoy por el 4% Yo dos horas y pico De juego completado ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ah, sí, de claro Así mismo Hostia Hemos vuelto a... Ándale Ese gato blanco me recuerda a mi bolita de nieve Nani le conocía Qué chupi guay todo, eh Cuidado, no te caigas No me deja En esta noche habrá niebla, eh, Jake Sí No querría estar ahí con esa porquería ¿Nos guardas un trabajo? Tenemos dos para esta mañana Si la cosa se pone fea No lo conseguirán No sé a qué te refieres Soy la viva expresión de la caridad Si no muevo un dedo, claro Claro ¿Y este? Este no dice nada Está más borracho C Ni idea de lo que contienen esas... Contienen esas cajas Las cosas con las que están hechas los sueños Quizás Lo más cerca que seguramente llegue a estar De un lugar exótico Vale Pues nada Seguimos por aquí, a ver ¿Qué podemos encontrar por aquí? C Se ha puesto el cámara justo, eh El hielo puede reflejar una imagen Y como el ámbar Atrapar y conservar algo para siempre O hasta que se derrita Pues nada, seguimos Escabullámonos por atrás Bebamos una pinta en la sirena mutilada Uy, ¿qué es eso? Algo brilla ¿Y esto? Que es un niño En un lugar donde los niños juegan a las tabas Con guijarros y fingen tener una pelota Un juguete ha de estar totalmente destrozado Para que lo abandone Ah, no es un juguete Es un niño Ahí Es un niño Sí, es una niña Cosa más rara Anda, mira Podríamos entrar aquí Se escucha la música del bar Ratcatcher C La sirena mutilada Hostias, mira qué carito la tía Lol Lol ¿Y este? ¿Lo tiro? ¿Lo tiramos? No sé qué Oh my god, qué caras Este y otro borracho No van a dejar entrar Vamos a intentarlo Seguro que a las fulanas con defectos Les gusta lo defectuoso Una oferta atractiva Pero tengo una cita Con otro hombre Muy bien, chica Te haces la dura, ¿eh? Sabed que el doctor dice Que tengo una terrible enfermedad Pero no me dejáis entrar Cabrones, ¿eh? Bueno, no me dejáis entrar ¿Y esta? Madre mía, qué pintas Por allí Voy a mirar por aquí A ver Me encuentro algo Nada Tonterías Nada ¿Y esto? Madre mía El distrito este Bull Bulle 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 Con espectáculos Tragafuegos Y bichos raros Esta obra debe ser Sanguinaria Extravagante Y melodramática Llena de canciones picantes Y su público Tan estridente Y pendenciero Como los intérpretes ¿Mucho pi guay? ¿Dónde está mi dinero? ¡Capullo! Saca esas rameras De culo gordo A la calle O subiré a sacarlas yo Vete por ahí Gallito No puedes con long team Conseguiré lo que tú Y tus rameras Me debéis Señorita mariquita Ya lo verás A lo mejor Te has dado cuenta De que no me das Ningún miedo Alice Liddle Ven contigo Si me apetece hablar Súbete Niña Hija puta Yo allí no subo Nanino nan Vamos a seguir por aquí Y por aquí No me deja No me deja Supongo que por la puerta esta ¿No? Tendría que entrar Sí Anda un caballito Caballito No me deja pasar ¿Está vivo o muerto? Está vivo Aunque los huesos El tío Míralo Joder macho Míralo Está súper flaco Y este súper gordo Tío Una vez te oí decir A Tim Que probablemente Moriría de una enfermedad social Pobre hombre Nunca imagino Que esa enfermedad Se llamaría Jack Splitter Jack Splitter Borrecha Vamos para adentro Cuidadín Cuidadín Vale estamos dentro Bien Oh my god Mira la sirena No sé Estoy muy borracho Pues por eso Oh my god Tío Cómo mola tío Esto Mira otra sirena Están matando Puedes pedir cualquier cosa De la carta Pero no esperes Que te sirven Otra cosa Que cerveza rancia O una indigesta Ginebra Vamos para arriba Cómo mola tío Lo tiene muy currado Todo esto Personajes El ambiente Todo En este Y dentro Del país De las maravillas Vamos a ver Si podemos entrar En otras puertas Vale Todo esto Está cerrado No me deja Entrar dentro De las puertas Así que vamos A la que estaba Ya abierta A ver esta Tampoco Mírala Oh le está pegando Tío Si no me das Lo que quiero Tendré Que quemarte El basurero Vete No he hecho Ningún daño Ha herido Mis sentimientos Coño Que lo que me mató Oh my god Venga Nos vamos Al país De las maravillas Madre Si Te va a quemar Alice Te vas a quemar Te vas a quemar Mucho pico Hay todo De un puñetazo Nos han dejado Cao Porque no tengo Ahí el cuchillo Ese Ahí va Ahí va Volvemos Volvemos a saco A saco Paco Con 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 Sí Por lo menos El del principio Cuando entras Al país De las maravillas Tundralandia Ciudad De la Tundra Anda Mira estrellitas Laska Alá Que bien Vale Seguimos Teniendo Los mismos Dientes Bien Si no Sería una Putada Ahí va ¿Lol? Seguimos teniendo los mismos poderes, ¿no? Sí Mismos poderes, bien Vamos a ir por aquí también Quiero estos dientes también Ahí va No Era por aquí entonces, ¿o qué? Uy, 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 vale Estoy atento ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? Cuidado que se le teletransporta, ¿no? No me fío yo ni un pelo O sea, ya no son cajitas Ahora son estrellas Y el bichejo ese ha desaparecido ¡Hostia, míralo! ¡Muere, muere! Se ha pirado Vale, perfecto El gigantón, sí ¡Toma! ¡No! Vale, bien Venga, este Cuidado, cuidado Venga, pimpa Toma, huevón Pimpa Para ti Para ti No, con nada ¡No, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado Ahí estamos Le pillé Vale, vuelve, vuelve Pimpa, ha pillado ¡No! Joder Es que tengo al otro pesado que está ahí Tengo al otro que está ahí Y no me deja Toma Venga, muere Venga, otra vez Sí Para ti Pimpa No Pimpa, pimpa ¿Dónde vas? ¡Cao! ¡Qué bien! Una cabeza rota Bien Venga, huevón Toma, otra Toma, otra Cabeza Bien Ahí va Me ha dado Me ha dado Me ha dado Venga, huevón Ya está bien Vale, ya le voy pillando el tranquillo a estos ¡Holo! ¿Qué es eso? Coño Ah, ahora me tiran para afuera ¡Qué cabrones! Ya le voy pillando el tranquillo a este Este gigantón Y es ¡Hola! Es un Es un búho ahí medio comido, tío Y congelado Ah, esto lo puedo romper, ¿no? ¡Sí! Bien A ver, una botellita ¡Cling! A ver si me indican algo No, no Ah, sí, ¿ves? Mira, botella Joder A ver si Dando de este Nada Nada Por probar Vale, por ahí, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, el coloso ese El chihuaca gigante, tío El chihuaca de 200 metros Vale, ¿qué quieres? Super botella con un barco dentro Y mira la luna ¡Qué chula, tío! ¡Qué chula! Vamos para arriba A ver, ¿qué tengo que hacer con este tío? Ah, sigue por allí el camino Chupi guay A ver A ver si le doy ¿Qué pasa? Nada Ni se enfada Ni nada Vale, guay Tira Bien Vene, molto Vene Uf Parece que se va a romper todo Mira, aquí otro animal Joder Ahí va Para el agua Ah, no Que es hielo Mira Ahí estamos Muy mal rollo esto Muy mal rollo esto Ah, es un nuevo arma ¿Será? ¿Será una nueva arma? Voy a cogerlo A ver Coger un caballito de juguete Toma Un nuevo arma Caballito de juguete Un éxito aplastante Destruye los obstáculos Con un poder Desbocado Cabalga sobre Tus rivales Que chupi guay, ¿no? El caballito de juguete Hace a Ñicos Las superficies frágiles Con facilidad O sea, como una bomba También puede atravesar Las defensas Del enemigo Y ya está Y lo tengo en el número 3 Y voy a tener que usarlo Ahora, ¿no? Bueno, bueno, bueno Snark de hielo, tío Este es el pez que hay Bajo el agua Muchísimos metros En la oscuridad ¡Una! ¡No! Mayúscula izquierda Para esquivar Vale, bien Toma, un gol Jaja Venga, DT Hay más, ¿no? Venga ¿Qué hay con su maleta? ¡Buma! Esquivado Venga ¡Qué asco, tío! Joder Vale, bien Imagínate que estás No te olvides de gastar los dientes En el mundo de armas Sí, ya voy Imagínate que estás nadando Y te encuentras un pez de esos Porque existe Pero se ve que está Muy, 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 muy Abajo Que es oscuridad absoluta Por eso tiene esa luz Encima De la cabeza Y son Aún más feos, ¿eh? Que estos Con mucho más diente Me parece Dan una cosa A ver Menuda armas Vamos a gastar ya un poquito Este está al nivel 1 No me jodas El bonillo de pimienta Es un arma rápida Sí Vamos a gastar en este, ¿no? Dame 475 dientes Para mejorar tu bonillo de pimienta Seguro que quiere mejorar tu arma Sí Sí, porque me sirve mucho Para ataques a distancia Con los enemigos estos Y 500, mira 500 justo para este Sí Oh my god Uno rojo ahí Wow Y 200 y pico me sobra Muy bien Próximo que mejore Será la espada Aunque la tengo también Al nivel 2 Uno molinillo Y nueva arma Wow Wow Hola, chaval Joder ¿Para qué quiero un cuchillo? Anda, mira Vamos a utilizarlo ahora Vipa Muy bien El ratoncito Suena un cerdo por ahí Y serviría el martillo este Como si ponga la bomba igualmente Se rompe también No Que me caigo A ver, té No puedo darle Lo tengo debajo mío Y no puedo darle, tío Qué mierda Si me encojo No me ayuda en nada A ver si llego A ver si llego Venga Bien, sí que llego Sí, sí, sí Bien Mira, se ve ahí Entre las cosas y todo Le pillo a cerdito Tata, 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 tata Vene, molto, vene Oye, esto está muy alto ahora Vale, llegas, bien Y otro recuerdo del profesor Malas noticias Barco destruido Y tripulación desaparecida La nave no podía navegar Por las capas de hielo del ártico La carrera de los gobiernos Por las expediciones polares Ha supuesto Una innecesaria pérdida de vidas Una putada, diría yo Vale, seguimos por aquí Piri, pi, 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 pi ¡Ahí va! Qué susto me ha quedado eso Peña, hay un montón de animales ahí Medio muertos ¡Hala, qué guay! Mira, qué guay Hola, estrella, no sé qué Qué guay, tío Oh, mola Vale, tenemos aquí otro hueco ¡Pam! Bueno, hasta ahí ¡Hoy va! Mira lo que tenemos aquí No puedo darle a ese Pero a este sí ¡Oh, my! Y a este ahora también ¡Hoy va! Se me ha calentado esto Podría tener más duración El nuevo tirador de pimienta este ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? ¡Hoy va! Me ha timado No te mamá Cabrón ¡Pam! ¡Pam! ¡Pipa, pipa! ¡Venga, muere! ¡Pim! ¡Oh, my! ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¿Por qué se...? ¡Hola, hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola! ¿Qué cojones? Uy, sí, se rompe y... Esto tiene pinta de que en una zona del mapa esto se va a descongelar el tío este y va a venir a por mí, pero a saco, ¿eh? ¡Joder! Madre mía, este juego es súper épico, ¿eh? Este juego es para comprárselo y tenerlo ahí guardadito de colección todo chulo. Vale, aquí no puedo subir, me cago en la leche. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, qué... Ah, mira, coño. ¡Hostias! ¡Bam! Bien. Mira, si no llega a ser porque me encojo, si no, no lo sabría. Hostia, me está encantando este juego, tío. ¡Qué guapo! ¡Cómo molar! Vale, bien. Vamos a salir a otra parte. Dame los dientes, dame todos los dientes. Yo voy pillando todos los dientes porque... Seguramente consigamos más armas. Y si quiero mejor... No, 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 no. Uf, menos mal. Si quiero mejorar todas... Mira, un recuerdo. Chris Wheatles jamás ha visto una botella de ginebra que no vaciara en una hora. Hace casi de todo por tres peniques y un gran trago de ginebra. Vale, esta tía era la del... La del bar que nos ha llamado. Y no la hemos encontrado que la estaban pegando. Tirititán. Vale, ahí hay un hueco. Aquí también. Aquí meteremos la bomba. Vamos primero aquí. ¿Aquí qué hay? ¡Hostia, otra bajada! Bueno, me voy a ir por aquí. ¿Será la misma? ¡Pim! Botellita. ¡Hostia! Bien. Vale, ahora sí vamos para aquí. Vale, ¿cuánto llevo? Treinta minutitos. Me voy a estar un ratito más. Hasta el próximo punto de guardado. Aquí no hay nada. ¡Pimba! Muy bien. Bien, 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 bien. Esto para mí. Y esto para mí. ¡Ahí va! Muere. Esto es un super sauto. ¡Ahí va! Pedazo super salto. Vale, seguimos a deslizarse. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso rojo, tío? ¡Ah, me mata esto! ¡Hola, tío! ¿Qué hago con la leche? Aquí hay que tener cuidado. ¡Gira! ¡No! Vale, guay. Con cuidadín. Que no queremos morir ni nada, nada. Pues se ve chungo esto, ¿eh? Vale, aquí te quemas. Podría saltar también. Sí, eso. Uy, este tiene tono especial. No es de, no es de, no es de. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Ojalá pudiese volver a subir. Porque me estoy dejando la del otro camino. Ah, no puedo saltar aquí, no puedo. Mierda, qué cabrones. Ahí va. Vale, punto de guardado, pero... Coño, no me ha dado ni dos minutos, coño. Voy a seguir un poquito más. Ahí va. Cuidado. Plimba. Vale, el chungo, venga, sí. Venga, el chungaco. Uy, lo ha reventado. Lo ha reventado. Cuidado. Vale, guay. Cuidado. Cimba. Pumba. Quedete, pam. Venga, sí. Eh, que lo he parado. Venga. Pam. Pam. Y catapam. No me deja esto. Toma, huevón. Bimba. Nata, bimba. Es que lo tengo marcado el tío este y no puedo. Joder, me va a matar al final. Pam. Bien, aquí vamos. Bien, uno menos. Me faltó una cabeza. Vale, ya lo pillo. Tira, tira, tira. Pam. Pam, pam, pam. Ahora, ahora. Bien. Pichado. ¿Qué es eso? Ha abierto. Uy. Vale, ahora sí. Ahora se ha guardado. Lo voy a dejar ahora sí por aquí. Así ha estado bien. Así que nos vemos ya en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos ya en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.